Entrevistas EBTV En esta oportunidad ¿Es otra vez la repetición de ese expediente O verdaderamente hay un grupo de oficiales Preocupados por lo que está pasando en el país Que estaban dispuestos a alzarse Para llevar al país nuevamente Al hilo constitucional del cual lo han sacado Es el mismo expediente Teatro para influir en el colectivo nacional Que está dispuesto hasta donde yo sea A no ir a votar Es más, no deben ir a votar Pero claro, yo estoy a distancia de allá Estoy a cuatro horas de vuelo desde Venezuela No tengo la temperatura exacta de lo que está ocurriendo Aunque tengo mucha información Del sector militar básicamente Porque lo demás me llega por las redes sociales ¿Qué ocurre? Ahí no va a haber Perdón, voy a tu pregunta Si hay una acción interna que el gobierno teme ¿Qué es lo que teme el gobierno? La combinación civil-militar Que se produzca un evento civil Como hubo en los meses anteriores Pero los militares estaban rezagados No participaron Por muchas razones Miedo entre ellas Eran parte de O creían todavía que el gobierno Podría ser lo mejor Que podría ocurrir en el país Pero ahora la cosa es diferente Muchos muertos Mucha hambre Mucha miseria Un enriquecimiento grosero De jerarcas Y letrado Y letrado del gobierno Porque a nosotros los militares Nos enseñan a respetar básicamente A las personas mejor preparadas En el ejercicio del gobierno El respeto por la formación Por la formación Por la educación Por la capacidad técnica Y política para gobernar En términos generales Entonces cuando el militar Empieza a ver a esos piratas Uno es que esto fue el taxi El otro es el camionero El otro es un bicho Que lo agarraron robando por allá El otro ha cometido Otro tipo de fraude El otro tiene una vida silenciosa Extraña Medio rarosa Entonces Empiezan a preguntarse En el espejo ¿Y qué es esto? ¿Y qué hago yo aquí? Yo soy el comodín Para que esta gente Haga lo que le haga la gana Eso está ocurriendo O sea El tardío despertar De los militares Está ocurriendo El gobierno lo sabe Yo quiero interrumpir En ese punto Porque usted dijo Algo que a mí me resulta Harto interesante Es decir Cuando se produzca Esa combinación Pueblo en la calle Militares Se acabó la película Para Nicolás Maduro Saldrán Saldrán los paramilitares Y el mensaje Que yo le estoy enviando A los militares Que se comunican conmigo Es que no se precipiten Que esperen Y cuando esos bandidos Salgan Hay que neutralizarlos A punta de fuego No hay otra Ya vimos Como mataron A estos muchachos A estas personas 140 Ya vimos Como asesinaron A el comisario Oscar Pérez Y su grupo Ya vimos Después de haberse entregado Han apresado A señoras Hijos Hijas Esposos Hermanos Que tuvieron alguna relación Que le apoyaron Que le dieron un freco Los dejaron dos militares En su casa O los vieron En la puerta parada Del edificio En el ascensor Entonces el gobierno Desató una persecución Bárbara Y los neutralizó Algunos los desapareció Que todavía no sabemos Dónde están Y por otra parte Los que asesinaron Igual como tú veías Por televisión Como por las medios De comunicación Como le disparaban A los jóvenes En la calle En el pecho En la cara Los perdigones Los disparos Los guardias Haciendo armas Eso es dantesco Y eso va a producir Un efecto Lamentablemente No es que yo Lo esté propiciando Pero en los procesos De cambio político Esa Revancha Esa Esa rabia acumulada Sale Es decir De todas Todas Usted ve un escenario De confrontación De fuego De todas Todas Por eso es que El establecimiento Político venezolano Y no me refiero A los partidos solamente Establecimiento político Opositor Debe Buscar La manera De comunicarse Con el departamento De estado En Estados Unidos Con el gobierno De Canadá Con el gobierno Mexicano Con el gobierno De Brasil Y Tamaraty La cancillería Con el gobierno De Argentina Porque en el momento Que explote Una reacción Armada Entre grupos Militares Y paramilitares O entre ciudadanos Y paramilitares Estamos al borde De una guerra civil Parecida a la de Siria Y Si no se toman Las medidas Preventivas Pero con Fortaleza Y con seriedad De lo que Podría Eventualmente Ocurrir Vamos a ser responsables Nosotros también Y ellos De los daños Físicos Y materiales Que se puedan ocurrir En el país En un caso De una De una intervención De la FARC De los sirios De los iraníes De los paramilitares Venezolanos Que están repartiendo Parte De las milicias Venezolanas Que no son Constitucionales Y fueron impuestas Inclusive mejor armadas Que el ejército ¿Los cubanos Con sus cachachados Y se van O también se arman Y se enfrentan? No, los cubanos Participan Porque ese es el bocado Es el bocado De cardenales Que tienen ellos Para subsistir La revolución Que duró 58 años Acabando con ese pueblo Con Cuba Es decir El escenario de confrontación Que usted ve Es bastante grave Sí, yo no lo veo Tranquilo Puede que cuando Las personas me dicen No te preocupes Que vamos a las elecciones Y eso se va maduro Y está listo Después que se vaya maduro Que se tienen que ir Y yo no dudo Que se vaya Viene un escenario Violento Donde esas personas Van a aplicar Lo que Nadie le ha hecho caso El famoso No volverán Ese no volverán Es una Estrategia De confrontación Más allá De una consigna Más allá De una consigna Y una orden De acción En el supuesto caso Que ellos pierdan El poder Cuando Chávez se fue ¿Y quién está Al frente de todo eso? Raúl Castro El narcotráfico Hezbollah Todos juntos Hay una coalición De países Que está trabajando El caso Venezuela No es la OEA No es UNASUR No, habla a favor de ellos Claro, a favor de ellos Es que UNASUR También está a favor de ellos En cierta manera Se ha ido limpiando Poco a poco Se ha ido purificando Ideológicamente UNASUR Pero todavía Están ahí El Foro Sao Paulo El Foro Sao Paulo Tiene personas Inclusive En la oposición Infiltradas Y tiene personas En Venezuela Que participan En la planificación De las cosas Que se han ido llevando Del poder Del poder Que no es ni parecido A lo que hasta ahora Existe una fuerza Existe una fuerza multinacional Humanitaria Que puede intervenir En Venezuela Y si eso sucede ¿Cuál es el escenario Que ve Iván Carratú Molina Nuestro invitado En Entrevistas EBTV Ya venimos Entrevistas EBTV Música Música Gracias por ver el video.